Celebrituns, el humor de las celebrities con Javier Valero Buenos días, soy Pedro J y les dejo esta reflexión Ha dicho su santidad el Papa Benedicto XVI La razón no se salvará sin la fe, pero la fe sin la razón no será humana Celebrituns Hoy jueves 28 de febrero de 2013 a las 20 horas Terminará después de 7 años, 10 meses y 9 días El pontificado de Benedictus Sextus Decimus El 265 sumo pontífice de la Iglesia Católica En otro orden de cosas, preocupación y tensión en el seno del PSOE Rubalcaba que no levanta cabeza en las encuestas Acude a Rapel para conocer su futuro Adelante Hola Hola Alfredo, cariño Venía por lo de las cartas Siéntate corazón, ponte cómodo, ¿qué quieres saber? Pues eso, que si tengo futuro Eso te lo digo yo ahora mismo, sin cartas y con un margen de error del 0% Ninguno, Alfredo, cariño, ninguno Desengáñate, tienes el partido como he hecho unos ciscos Bueno, bueno, déjate de opiniones personales y échame las cartas, a ver qué dicen Vamos allá, Alfredo, relájate, a ver, a ver Venga, venga, ¿qué dicen las cartas? Mira, Alfredo, le he preguntado por tus posibilidades y veo como al Rey de Bastos de baja por depresión ¿Qué más? ¿Pero qué más pruebas quieres? Tienes el enemigo dentro La Chacón, ¿verdad? Lo sabía No, no ¿El PSC? No ¿Las bases? No ¿Los guerristas? Que no, Alfredo, que no Tienes al enemigo dentro, pero dentro de ti Tú eres el enemigo No tienes credibilidad, acéptalo Pero si solo perdí el debate del Estado de la Nación por 26 puntos Sí, Alfredo, pero de sutura, por 26 puntos de sutura Muy buenos días Los madridistas siguen felices tras golear al Barça De hecho, Florentino Pérez no se cansa de ver el partido Venga, vamos, pases el al de los ojos altones Viene ahí, subimos Pero, ser superior, no se cansa de ver el partido Ya van 19 veces seguidas No, este año hemos tenido pocas alegrías Así que quiero estirarlas un poco Venga, abre la banda, que ha subido el que fuma Pero, Preci, es que tenemos hambre Y Pardezas se ha dormido Venga, recorta ¡Penalti! ¡Árbitro! ¡Penalti del alto del Barça! Que sí, ser superior Que lo ha pitado y será el primer gol, pero... ¡Calla, calla! ¡Si lo ha pitado! ¡Venga, vamos! Ese tan guapo que lo va a tirar es el Cristiano Que sí, y lo va a meter raso Si yo lo he visto decenas de veces Que llevamos dos días con... ¡Gol! ¡Gol de Cristiano! ¡Lo ha tirado con excelencia! ¡Venga, cero! Ese superior, si se lo sabe de memoria Déjalo, Emilio Se lo acabará pasando Aunque el problema va a ser si ganamos la Champions A lo largo de sus ocho años al frente de la iglesia Ha sido valiente, sincero, honesto, claro, audaz En todos los cargos y servicios ha defendido y difundido la fe católica La fe de la iglesia con toda su sabiduría Con todas sus fuerzas Todo ello nos lleva, de este modo, a reconocer su persona y ministerio Y hacerlo de todo corazón Gracias, Santo Padre Celebrituns